Emilia Luzurita reconoce que no han sido fácil los últimos tres meses, sin embargo el trabajo ha sido un buen refugio para sobrellevar la muerte de su mamá Christian Bach. El actor dijo estar bien y tener muchos ánimos para seguir adelante. Carly Close y Joshua Kushner celebraron su boda al estilo vaquero. La pareja que se casó en una discreta ceremonia celebró este fin de semana su unión con una gran fiesta a la que han acudido algunos de sus amigos más famosos. Joe Jonas y Sophie Thorner se encuentran ya en París preparándose para su segunda boda, pero el fin de semana el cantante encontró algo de tiempo libre para ir a uno de los eventos de la Semana de la Moda Masculina, en la que vio modelar a su ex Gigi Hadid, pero al parecer no cruzaron palabra. Salma Hayek tendrá el papel de por diosera, esa será la imagen con la que la veremos en su nuevo proyecto a la famosa actriz mexicana para la película Bliss y así lo dejó ver en sus redes sociales.